En los años 1600, cuando el tirano mató, la calle de cantanera, a la historia de Dios, la calle de los delitos de Dios, abrenjanos el dolor, el suelo con mi tigre, el granito de pepe, el granito de cantante, el granito de cantanera. ¡Oyeme, no le pegue a mi negra! ¡Oyeme, no le pegue a mi negra! Escúchate, 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 escúchate Ahora sí lo suena Le llame la tierra Le llame la tierra Le llame la tierra 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 1 y 8 y 16 2 y 2 son 9, 1 y 8, 1 y 8, 1 y 8, 1 y 8, 1 y 9, 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 1 y 10, 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 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!